Fuck it, black level, esa zorra toma polvo con todos mis criminales Ah man, mete la nariz dentro de su plato, disparo en la pierna por ingrato Blow, blow, level, mi vela es big L, me puso rami pies a cama nieve Rock, nene, dos gramos pa' que acelere, rally, rally Esa puta está drogada dentro del party, prendo mi hierba, pinta de mierda Me paso todo el día revolcándome en sus piernas Subirle cerda, contarle al barrio, que volvieron los verdaderos chicos del baño Cuatro gatos por el party andamos siempre blow shit, puta que soy blow shit Siempre con mis chicos malos, con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit, mis vampiros a mi lado Cuatro gatos por el party andamos siempre blow shit